Algo en la piña llovió y otro pesado cayó Que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes, a mucha fiera es para adobar Por eso mismo mueren de fiel Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidarse A veces quieren correr Es algo muy natural Porque en el miedo viven sus normas Vamos con los títulos de Herenses Sport Toda la información del fútbol infantil Sábado de semifinales Estuvo jugando San Miguel con 3 categorías Las 3 consiguieron el pasaje a la final de la Liga Lovense También jugó el Club de las Heras por la zona revalida Lo hizo con 4 categorías Y la cuarta división luego del triunfo por goleada por 4 tantos contra 0 Se metió en la final y va a estar jugando este sábado Estuvimos en un almuerzo organizado por Patricio Langan y Antonio Solimo Los flamantes campeones de la categoría N7 del Rally Federal También la Liga Herense de Fútbol Ya se conocen los dos finalistas Ha ganado Argentino por goleada ante la estrella Y San Martín de General Las Heras derrotó 2 a 1 independiente Cena coronación del karting Hicimos varias notas en ese lugar La misma se llevó a cabo en el Quincho del Club Atlético San Miguel Alberto Arosa Arena nos cuenta Cómo se vienen las actividades para el Club San Miguel en los próximos días Información de la fiesta del fútbol Fiesta que se llevó a cabo en Lobos Y en donde el herense Ignacio Yeramono recibió una distinción Estuvimos en el entrenamiento del Club Las Heras Y hablamos con Miguel Magallanes Cómo se está preparando el Albi para el Campeonato Argentino ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Herense Sport 60 minutos con todo el deporte de General Las Heras Mi nombre es Pablo Sebastián Greco Y arrancamos con la primera información Lo vimos en los títulos que el domingo por el mediodía Se realizó un almuerzo en Cuidarme el Alma En ese lugar festejaron los allegados Los amigos, los colaboradores, los auspiciantes Del equipo de Chocho Meco Langan Y también de Antonio Solimo El flamante triunfo que se consiguió en el Rally Federal En la categoría N7 Estuvimos en ese lugar y hablamos con los campeones Se despide el año con familiares, amigos, colaboradores Una fiesta bastante linda Sí, la verdad que sí César, el chico acá del lugar este Cuidarte el Alma Nos dio el lugar Y bueno, aportó con el asado, los chorizos Así que bueno, gracias a él hicimos todo esto Y bueno, pudimos juntar un montón de gente Un montón de amigos Gente que colaboró durante todo el año con el auto Y bueno, gracias a Dios Tony, que es una persona muy importante Que ya hemos logrado este campeonato Se acercó de Chivilcoy y también para acá Para compartirlo con nosotros Así que bueno, muy contentos Cerrando un año excelente, ¿no? La verdad que sí Bueno, nos queda una carrera por correr Pero ya, gracias a Dios El campeonato lo tenemos ganado Así que bueno, iremos a disfrutar Que es en Chivilcoy la carrera El pueblo de Tony Trataremos de dar lo mejor como dimos todo el año Pero hemos tenido un año único Ganamos cuatro carreras Dos tercer puestos y dos abandonos Que no es fácil lograr tantos triunfos en un año Así que bueno, estamos muy contentos Agradecerle a Ricky Que nos entregó un auto bárbaro A Ricky y a Carlitos Todo el año Y bueno, a Tony Que la verdad que me llevó de la mejor Y juntos logramos campeonato Se viene una nueva categoría Se va a continuar en la misma El próximo año Este, mirá, no No sé lo que decida el Pato Va a estar bien Este, yo Estoy muy agradecido Que él me haya llamado Para que lo acompañe Así que bueno Esa es una decisión de él Lo que él haga Yo lo acompañaré Como siempre Corren Chivilcoy La última fecha Ya tiene, bueno Día estipulado Mirá, está medio enredado El tema en realidad Así que estamos viendo Yo calculo que Ya no puede pasar de mañana La decisión Porque es muy Muy encima de la fecha Así que Esperemos que sí Están los caminos La logística Está todo armado Bueno, con el problema Que hubo Que tuvimos Del temporal Se complicó bastante Pero bueno Están trabajando Como para que Ojalá se pueda hacer Una linda ciudad Para estrenar el título, ¿no? Sí, sí La verdad que sí Es una carrera muy linda Correr en tu ciudad Así que La estamos esperando Con mucha gana ¿Cómo llegaste a ser Navegante de Chocho? Bueno Yo estaba Corriendo en la clase A Con Rodrigo Di Salvo Él me avisó Que no iba a correr Este año Así que bueno Ni bien Patricio se enteró Se puso Se puso en contacto Conmigo Tenía Gracias a Dios Tenía dos o tres Propuestas más Pero bueno Creo que A los hechos Me he agarrado La mejor Porque bueno Nos conocemos Hace mucho Pero hemos hecho Una amistad En los últimos Dos o tres años Que eso Me llevó Más que nada A aceptar Su invitación Porque sé De lo buena persona Que es Del esfuerzo Que hace Así que Me pareció bien Digamos Estar al lado de él ¿Vinimos juntos El año próximo? Sí, sí Vamos a ver Lo que hacemos Hay propuestas De cambiar De otra categoría Pero bueno Estudiaremos Depende De poder vender El auto este Y si se puede De eso Vamos a cambiar De categoría Y sí Seguro que si Tony Está disponible Me encantaría Que correr Otra años Junto con él ¿El currículum Del título Sende más fácil El auto? Sí, es la intención La verdad que Uno piensa que sí Pero bueno Me han llamado Dos o tres Pero ninguno firma Así que Esperaremos El verano A ver que pase Y si no Defenderemos El título De la N7 Gracias por la invitación Y felicitación Bueno, gracias a vos Déjame agradecerle A mi familia A Pelusa Que me están dando Una mano todos los años En todas las fiestas Que hacemos Siempre Aza desinteresadamente Y bueno A todos los amigos Que vinieron hoy A acompañarnos Así que muy agradecido Felicitaciones a Tony Bueno, muchas gracias a vos También agradecerle A Patricio A toda su linda familia A Ricky A Rulo Bueno, a Seba A Gaby Que hemos compartido Un año realmente espectacular Agradecerle por la amistad A todos Y bueno Gracias a vos Por la nota Felicitamos a Patricio Y también a Antonio Solimo Los campeones De la N7 De Rally Federal Tenemos información Del fútbol infantil Porque lo señalamos Que el sábado Se jugaron Partidos correspondientes A las semifinales Y comenzamos Con la zona reválida Para empezar a hablar Del club social Y deportivo Las Heras Que consiguió Meterse en esta instancia Con cuatro categorías Finalmente A la octava división Se le dio Por partido El encuentro Se le dio Por perdido El encuentro Si se dice Correspondiente A los cuartos De final Por este motivo Fueron cuatro Las categorías Del equipo Albi Que se metieron En semi Comenzamos con La sexta división En esta categoría Las Heras Cayó Por seis tantos Contra cero Dura goleada Para el equipo De Lalo Quiroga Estadio Partido Que se llevó a cabo En el estadio Rubén Sobrero La cancha De Salgado Mientras que En séptima división El encuentro Fue mucho más parejo En este caso Las Heras Se enfrentó Ante Uribe Larrea Fue victoria Para el equipo De Uribe Por dos tantos Contra cero Las Heras Lo fue a buscar Al partido Parecía que Iba a llegar El empate Con algún tiro libre Del goleador Eduardo Mujica Pero Héctor García Quemó los cartuchos Volcó al equipo Al ataque Y en una contra Uribe Definió el encuentro Y consiguió El segundo Y último Tanto del cotejo Dejando eliminado De esta manera Al equipo De las Heras En quinta división El equipo De Mujica También perdió Como sexta división Por goleada Fue por cinco Tantos Contra uno El equipo De las Heras Que había hecho Una buena zona Revalida Pero en semifinales Fue ampliamente Superior El equipo Desmata Y lo terminó Goleando Por cinco Tantos Contra uno La única categoría Que se metió A la final Fue la cuarta División Triunfo Por cuatro tantos Contra cero Los goles En la primera Parte De Renzo Córdoba Y del goleador Facundo Romano En la etapa Complementaria Nazareno Rodríguez Y un tanto En contra Para Los cuatro tantos Del equipo Albi Partido que se llevó A cabo En la cancha Saúl Darino Cancha de la escuela De fútbol infantil De Lobos Antes de que termine La edición De Renzo Sport Le vamos a estar Confirmando En qué horario Y en qué sede Va a estar jugando La cuarta división Del equipo Renzo La final De la zona Revalida De dicha categoría Hasta ahí Parte de la información De fútbol infantil Tenemos todavía Lo que sucedió Con San Miguel Pausa comercial Y seguimos con más Fábrica de mosaicos Glacín Rival Mosaicos graníticos Y calcario Premulgados Para paredones Pulidos de pisos Trabajos De cementerio Mesadas A medida San Lorenzo 44 Almacén Lo de Marta Variedad En vinos Y cervezas Elizondo 357 Cacerita 1 Fábrica de pastas En 25 de mayo 983 Teléfono 476 3355 Cacerita 2 Autoservicio 25 de mayo 867 Confitería Y panadería Lo de Pepe Bombón Y Six Sándwich Avenida Villamayor 870 Teléfono 476 3874 Para que esta noche De paz Sea el comienzo De un año Pleno de éxitos Felicidades En estas fiestas Les desea Lava Autos El Correntino Avenida Villamayor Y Puygarí Maxi Kiosco Aroldo Fotocopias A color Regalos Juguetes Golosinas Anillados Acercate a Avenida Chocón 312 Frente al hospital Tornería De Gonzalo Ibero Trabajos en general De tornería Reparaciones industriales Pelegrini 247 Celular 022 2715 48 86 62 Agencia Oficial Enricard 25 de mazo 1051 Lotería de la provincia La emoción De jugar Y a sudar Agencia Oficial Enricard Taller Mecánico El Indio Motores Nafteros Y Diesel Frenos Y embragues Tren delantero Diagnóstico Computarizado Belgrano 41 Continuamos Con más información Seguimos Con más Herenses Por Lo que llega A continuación Es una nota Que le realizamos Al presidente Del Club Atlético San Miguel Nos cuenta Todas las novedades Y como se vienen Las actividades Del Club Atlético San Miguel Hablamos con Alberto Rosarena Y nos contó Lo siguiente El 22 Tenemos el almuerzo Con las personas Que colaboraron Con el playón Va a haber Una vaquillón A la parrilla Para Cada uno Uno de los que Participaron De esta campaña Que nos sirvió Para hacer El playón Y se va a sortear El premio Que es un fin De semana En Mar del Plata Y a su vez Y a su vez Bueno Se venden Tarjetas Porque es Una tarjeta Gratis Por cada Grupo Que participó De esto Y va a haber Una tarjeta Que va a costar 100 pesos Que cuesta Porque ya está A la venta 100 pesos Y es Y es Para todo El día Porque es Un almuerzo Con Un espectáculo La tarde Las chicas Los chicos Porque hay un varón También De 40 Alapicá El grupo De cumbia Que tiene El taller En el club social Va a hacer La inauguración De la temporada De pileta Ese día Va a haber Pileta libre Para todo el mundo Socios Y no socios Vamos a tener Una enfermera Aquí Haciendo las revisaciones Pero ese día La pileta Se va a poder Utilizar De manera Libre La idea Es que La gente Pueda venir A pasar el día Almorzar Y después Pasar la tarde Traer equipo de mate Se va a vender Churros Pasteles Acá también Para pasar un día En el club Y dejar inaugurada La temporada En el segundo día Del verano Creo que Bueno Y ¿Qué valor Va a tener la tarjeta Y hasta cuándo Pueden adquirirla Y dónde? La tarjeta Va a costar 100 pesos Es Hay que traer Los cubiertos La idea Es hacer Una mesa grande Acá En la entrada Principal Bajo la sombra Cosa de que Durante todo el día Se puedan quedar ahí No hay problema Con el sol Porque se ha formado Casi como una bobe De ahí en la entrada Y hay sombra Durante todo el día 100 pesos La tarjeta Bebidas aparte Y se va a vender Hasta el miércoles Anterior Que debe ser Miércoles 18 19 Bueno Y nos contabas Cuál va a ser El menú Para este almuerzo El menú Es simple Es una vaquillona A la parrilla Hacía rato Que queríamos hacerla O que quería hacerla yo Y bueno Ahora conseguí Que El Roberto Colombo Juan Colombo El Neri Berra Bueno Nos pusimos Todos de acuerdo Es una vaquillona Es una vaquillona deshuesada Que es un Un plato muy rico La verdad que riquísimo Hecho a la parrilla Y a la vista De todos acá Porque se va a hacer El fogón aquí mismo Y Con ensaladas Postre Por supuesto ¿Y qué límite Hay para la venta De las tarjetas? ¿El límite En cantidad de gente? Consideramos Que 300 personas Pero de las cuales 150 Ya por ejemplo Son Aquellos que están Participando Del Del playón Yo digo 150 Porque en realidad Son más Pero no creo Que vengan todos Y hay 150 más Para vender Creo que más De eso no Porque Ya se desvirtuaría En cuanto a que Las vaquillones Más o menos Para esa cantidad De gente Bueno y también El club va a ser Sede de algunas Fiestas Ya se acerca Fin de año Contanos un poco También este cronograma Para los próximos días Si Durante todos Estos fines de semana Ya a partir del próximo Distintas empresas Vienen a festejar Fin de año acá Este sábado Lo hace Barrasa Bien Hipergas Bueno Son varias Que vienen a festejar Fin de año acá Y nosotros Igual que el año pasado Hemos hecho Un convenio El año pasado Fue con Pachuli Este año Con el Club 25 Para hacer la fiesta Del 24 La fiesta de Nochebuena O sea El 25 A las 0 horas Va a ser la fiesta De Nochebuena Aquí en General Las Heras En eso están trabajando Los chicos Del Club 25 Nosotros lo único Que ponemos el lugar Y algunas mejoras Que vamos a A tener Por ejemplo Se va a terminar De iluminar El parque Para que Los chicos Estén más cómodos Bueno Y en cuanto a la pileta ¿Cuándo comenzaría La temporada? ¿Va a haber alguna inscripción? El 22 Se abre la temporada Después Ya íbamos a ir Publicando Los distintos valores Va a haber Un precio diferencial Para los socios Por supuesto Pero después Va a haber Distintos valores De acuerdo Si es el día La semana O el mes O la temporada Y va a estar abierta La pileta Va a estar abierta De lunes a lunes En principio Desde las 14 A las 20 horas Y bueno Vamos a ver Porque la gente Del CEF Nos habló Para hacer la colonia En el caso Que hagan la colonia Bueno La mañana sería Para el CEF De 9 De 9 a 12 O de 9 a 2 y media No es así Bien Lo que sigue Es Un compilado De fotos Y agradecemos La gentileza Navarro Noticias Porque el último viernes En Lobos Se llevó a cabo La fiesta del fútbol Y si bien No pudimos estar presentes A la distancia Felicitamos Y saludamos A los organizadores Que sin dudas Han hecho Una fiesta Que salió Excelente Fiesta del fútbol Organizada Por la cadena 227 Compuesta por medios De la región Contó con la presencia De los intendentes Gustavo Sobrero Santiago Maggiotti Intendente de Lobos Y de Navarro Respectivamente También los directores De deportes Y la presencia Estelar De algunos futbolistas De primera división Como el caso De Facundo Diz Jugador de Quilmes También Diego Barrado Atlético Tucumane Y Agustín Cousillas De Tigre El encuentro Fue conducido Por Alfredo Martínez De Navarro Con la compañía De todos los periodistas De la zona Que componen Esta importante Red de comunicación Nico Baglieri De Roque Pérez Nuestro colega Fue el encargado De dar la bienvenida En nombre De la cadena 227 Se entregaron Algunos reconocimientos Como el campeone El Lobos Athletic También a las firmas Que hicieron presentes La fiesta Se reconoció A colegas Walter Dualde De Radio La Red Raúl Fernández De La Red Diego Arbilid De Radio Del Plata Facundo Mirata De Deporte B Y también Un presente Al equipo De la Sub-17 Que estuvo jugando El Campeonato De la Federación Del Este Elegido por la votación De periodistas Y técnicos En total Sumaron 30 votantes La institución Del año Fue a Rivadavia En Palme Lobos Fair Play Para Bernardo Bebu Ayastui De Athletic Mejor labor En inferiores Para Athletic Revelación Del año Franco Moyano De Athletic Dirigente del año Joaquín Areso Del club Rivadavia Vaya menos vencida El herense Ignacio Yeramono Defendiendo Los colores De Atlético Roque Pérez El goleador Manuel Bordón De Provincial Y el árbitro Del año Diego Bobadilla El equipo Gonzalo Grucio De Athletic Defensores Francisco Calvo De Athletic Leonardo Franco De Athletic Luciano Lima De Provincial Y Javier Suárez De Fil Los volantes Franco Moyano De Athletic Facundo Zapata De Rivadavia Mariano Canchero De Fil Enrique Contreras De Provincial Y los mejores Navarro Fuimos invitados Y el equipo De Herencia Sport va a estar cubriendo Este importante Suceso deportivo Para la localidad Vecina De Navarro Momento de una nueva Pausa Comercial La segunda Cumplimos con los anunciantes Y seguimos con más Salud Medicina Integral Asistencia Médica A las 24 horas Consultorios Externos Estudios Complementarios Medicina Laboral 25 de Mayo 1265 Videojuegos Leo Venta de Equipos Y Accesorios También podes encontrar Juegos de Play De PC Y películas y series De Anime Vení y divertite Con los Juegos en Red Videojuegos Leo En 25 de Mayo 1006 Autoservicio Cambalache De Mario Riego Los Mejores Dinos Y Champagne Autoservicio Cambalache Avenida Colón 890 Teléfono 476 3937 Feliz Navidad Y que la alegría De las fiestas Se repita Todos los días Del Año Nuevo Es el deseo De Tornería en General De Gonzalo Ibero Pelegrini 247 JTN De Jorge Muñoz Electricidad del Automóvil Repuestos Servicios de Reparación Filtros y Lubricantes Limpieza de Sistemas de Inyección Estrada 945 Teléfono 476 3092 Pizza Chef Empanadas y pizzas De Marta Lima Y Aníbal Francione Lozano 917 Ahora Puedes llamar gratis Al 0800 333 333 333-3577 Taller Mecánico El Bocha Venta y reparación De ciclomotores Motos Motosierras Motoguadañas Y Minitractores También Venta de Repuestos Y Polito Por Domingo 365 Electrónica Las Heras Lo mejor en audio Video Bafles Potencias Micrófonos Y Consolas Y como siempre Servicios en Electrónica Avenida Villamayor 348 Teléfono 476 3224 Guapa 1 Un lugar pensado Para la mujer Encontrarás El mejor calzado Además de carteras Y accesorios Marca, estilo Y calidad Guapa 1 Y Polito Por Domingo 172 Seguimos con más información Continuamos con Herencia Sport Estuvimos en la cancha Del Club Las Heras Porque en ese lugar El equipo Albi La primera división Del equipo del Club Las Heras Se encuentra en plena Pretemporada Preparándose para el inicio Del campeonato argentino Sé que va a comenzar En enero Así se dice El último fin de semana De ese mes Y nosotros en ese lugar Hablamos con el Máximo responsable Que tiene la primera división Hablamos con el técnico Hablamos con Miguel Magallanes Y nos contó lo siguiente Comenzaron los entrenamientos En vistas al campeonato argentino Finalmente con qué grupo contás Quienes son los que van a participar Bueno Tengo un grupo medio amplio El plantel está casi íntegro Que terminamos jugando Solamente con la baja Del Conejo de Eli Y después se sumaron Unos chicos de San Miguel Y Manchi Peralta Y luego Salusi Bueno La baja del Conejo Ya la pudiste cubrir Rápidamente con Germán Peralta Te falta un arquero suplente ahora Claro, claro Porque teníamos los arqueros Vino Manchi Y Bueno Ahora bajó el Conejo Por problemas laborales Que no puede llegar a estrenar Y Van a tener que buscar otro arquero Germán Peralta Y Leonardo Salbusi Está confirmado Sí, sí Ya están estrenando Ya mañana empiezan a estrenar otra vez Ya están estrenando acá en el club Francisco Matute Fue otro de los que se sumó Francisco Matute Lucas Acotardo Y Facundo Arrica También había rumores Que iban a venir jugadores de afuera Jugadores de Sarmiento Eso es cierto No, no Fueron una Primera instancia Pero es mentira Ya arreglaron con Madreselva Algunos de ellos Ofrecimiento hubo Pero bueno La idea fue Felicizar el equipo de acá Y más con la suma De los chicos de acá De San Miguel Creo que vamos a andar bien ¿Alguna otra incorporación? Y está Miguel Tito También Miguel Crossi Que viene de Salgado Que es la del club Que también se sumó Y bueno Vamos a ver Si tenemos un arquero suplente O algún arquero titular No sé Y bueno Ese se verá ¿Cuándo comenzaron los entrenamientos? Seguramente varios días Está el profe Trota También hubo amistosos Sí Hace dos semanas empezaron De menor a mayor Los entrenamientos Empezamos con dos Tres días Y la otra semana Hicimos cuatro días Bueno Los jugadores Hoy les dimos un poco de descanso Están practicando Casi los chicos de tercera Y de cuarta Porque Están muy duros Y están jugando las finales Acá en la cancha grande Y No queremos romper Ningún jugador Eso quizá es un punto a favor Que los jugadores prácticamente No perdieron la actividad Teniendo en cuenta La liga local ¿No? Sí, sí Lo que siempre lo perjudica Que juegan sábado y domingo Pero viene bien Porque no Tanto en ritmo Y casi todos los jugadores Están en competencia De los amistosos ¿Qué nos puede contar? ¿Juegaron contra Madreselva? Si va a ser uno El sábado Que el domingo que pasó Finalmente se suspendió Sí, bueno Fuimos jugando El domingo anterior Habíamos jugado acá Con Madreselva Que había traído unos chicos Que te comentaba Sarmiento Roquepera Y algunos de Salgado Si jugamos uno a uno Acá salimos Y el otro domingo Lo suspendimos Por lo que te digo La carga de jugadores Una semana Que Fede Lo apretó un poquito Con el tronco físico Estaban medio duros jugadores La final del sábado Decidimos no llevarlo el domingo Porque Para no romper ni un jugador Las semanas próximas Teniendo en cuenta las fiestas ¿Se entrena de alguna forma en especial? Y mirá Eso lo tenemos que hablar Con Fede De cómo lo armamos Ahora vamos a entrenar Miércoles, jueves y viernes Y después la otra semana veremos Después en el verano ¿Cómo continúa Más precisamente en enero? Y ahí también Por eso tenemos que hablar Supuestamente Fede Quiere estrenar a los cinco días Vamos a ver si Los jugadores pueden Porque todos trabajan Todos tienen sus quehaceres Pero bueno Se van a ir turnando Va a haber cinco días Y van a venir los chicos Turnándose los días que puedan Ahora con el tema de la luz ¿Pueden estrenar de noche? Claro, claro Esa es la idea Pero bueno Uno de los inconvenientes Es que el argentino Se juega siempre a la tarde Si estrenamos de noche La temperatura no es la misma De cuando juegan Así que vamos a ver Cómo hacemos con los estrenamientos Se llega el momento al karting Porque el sábado por la noche En el quincho del club atlético San Miguel Se llevó a cabo la escena coronación De este deporte Y nosotros en ese lugar Hablamos con uno de los integrantes De la asociación herense De este deporte Se está llegando al fin de un año Con muchísimo trabajo Con muchísimos progresos Me imagino que a la hora de balance Es positivo, ¿no? Sí, mirá La verdad que desde principio de año Con un grupo de gente Decidimos retomar las riendas Del cartódromo Y bueno Eso la verdad que nos demandó Mucho O sea Un montón de trabajo Porque había muchas cosas Por hacer Y bueno Las cuales se fueron haciendo Progresivamente Gracias a la ayuda De un montón de gente No solamente Los que están en la asociación Sino gente ajena En la asociación En la cual nos dio Una mano grandísima Y no te los quiero nombrar Porque por ahí Me voy a olvidar de alguien Y para no quedar mal Entonces Bueno Globalizamos Hay un montón de gente Que colaboró En el tema del circuito El año fue muy positivo Por suerte Todas las carreras salieron Siempre con algún defecto O sea Alguna falla Bueno Que se fueron modificando Sobre la marcha Y bueno Pero globalizando O sea Todo La verdad que todas las carreras Salieron muy bien Toda la gente Está muy conforme O sea Casi un 95% No podés conformar A todo el mundo a veces Porque siempre hay alguien Que está desconforme Pero bueno Son sugerencias Y cosas que van diciendo Para que bueno La asociación mejore En un montón de cosas ¿No? Bueno eso Que las sugerencias Se escuchan Y se tratan de corregir De mejorar Claro El tema es ese O sea Nosotros le pedimos A toda la gente Que colabora O que tiene una sugerencia Que venga La comente Y bueno Hubo muchos cambios Que se hicieron Que fueron todas sugerencias De gente de afuera O sea Porque uno Bueno por ahí No tiene toda la experiencia Que se necesita Para llevar a cabo Una competencia Entonces hubo mucha gente Que vino con una idea Y se cambió Esa idea Por lo menos Para probar A ver De qué se trataba Y bueno La verdad que fueron Muy positivas Porque de esa manera Involucramos a toda la gente Que en realidad Es circuitos de todo No es No tienen dueño No es privado Es un proyecto municipal Y bueno Cualquiera que se quiera acercar Es bienvenido ¿No? Con un montón O sea Con sugerencias Y colaboración también Como asociación ¿Cómo funcionaron A lo largo del año? Bien O sea Ahora lo único Que nos queda hacer Es un balance De la parte económica Porque bueno Más allá de que Se cobre 200 pesos En la inscripción Hay muchos gastos Por carrera De gente que Se terceriza Desde los banderilleros Desde la parte técnica En el desarme De los motores Entonces bueno Hay muchos gastos Por carrera Entonces lo que nosotros Vamos a hacer ahora Es hacer un balance anual Y vamos a publicar O vamos a dar a conocer O al que quiera acercarse También y tenga intriga O una incertidumbre Sobre qué hacemos Con el dinero Por eso vamos a hacer Ese balance anual Para bueno Ver cuánta plata quedó Se donaron cosas Al hospital Se pagaron Se compró un regador nuevo No sé si lo viste vos O sea Se compró un regador Se compró un cronómetro Que bueno Tuvimos un poco De dificultad Para el uso Porque el cronómetro Lo ofrecieron con centésimas Y vino con décimas Entonces bueno Ahora hay que mandarlo De vuelta Para que lo reprogramen Y le cambien el software O sea Hay muchas cosas Que se compraron A lo largo del año Todo con el aporte De la gente Que va a correr Porque es el único aporte Que ya tenemos En las competencias ¿Se pudieron cumplir Con todas las fechas Que habían pautado? Sí Se pudieron cumplir Con todas las fechas Lo único que se suspendieron Fueron unas fechas Por el tema climático Pero en sí Se cumplió con todo A lo largo del año Con todo el cronograma De fechas Que habíamos puesto Desde un principio ¿La idea para el próximo año Ya está en cabeza? Y la idea del próximo año Es mejorar O sea Limar las perezas Que quedaron de este año Y bueno Tratar de mejorar Todo lo que más se pueda Es más Queremos también Que gente venga nueva Como para renovar Todo lo que es la asociación Gente que ya te digo Que traiga ideas Que quiera involucrarse En la asociación Para este año próximo ¿Hoy qué se está haciendo? Además de la cena La entrega de premios anual Claro Hoy lo que se hace en sí Es la entrega La cena de coronación Donde se entregan Los premios A lo largo del campeonato De todas las categorías Bueno Campeones Subcampeón Hasta una serie Cierta cantidad de puestos E inclusive Hay premios O sea Por participación A todos los pilotos No solamente Se le va a dar cosas A los primeros Segundo y tercero Y cuarto Sino también A todos los pilotos Se le va a dar un presente Por su participación A lo largo del año Felicitaciones Porque tuvieron Un año excelente Seguramente van a seguir creciendo Y nos vemos Y nos vemos el año próximo Desde ya Te agradecemos Porque ustedes siempre estuvieron Dándonos una mano A nivel local Con lo que es La difusión De las carreras de karting Y desde la asociación Te agradecemos a vos Pablo Y a toda tu gente Que siempre nos están dando una mano Con todo Desde ya muchas gracias Y bueno Nos veremos el año próximo Felicitamos a Rulo También a todo el equipo De la asociación Herense De karting Que también llevaron a cabo Cada una de las fechas Que se realizaron En el campeonato local En ese lugar También hablamos Con el cuarto De la categoría 110 mayores Hablamos con Fito Guido Jornimos casi todo el año Salvo a la primera Y la antepenúltima Que no vine Porque tuve un cumpleaños Y sí Un año realmente positivo A mitad de año Cambié el motor Y tuve la suerte De poder ganar una final Y ganar dos series Y terminar cuarto En el campeonato Que para mí Con mi edad Importantísima La verdad La disfruté muchísimo En un podio Con unos monstruos Impresionantes La verdad que sí Correr con la gente Que estamos corriendo La verdad que es buenísimo Se aprende todos los días Y es bueno La verdad que es bueno ¿Cómo encontraste El año en el karting? Vos que venís hace bastante El cartódromo La gente Los participantes Está bien Se disfrutó Corrimos Se trabajó muchísimo En el circuito Siempre hay mucho para hacer Y no te alcanza La gente El trabajo Siempre es mucho Lo que hay que hacer Y se trata de hacer Lo mejor posible Para que todos Se vayan conformes Evidentemente No se puede conformar Todo el mundo Pero bueno En lo posible Fue bueno Inclusive llegamos A fin de año Peleando el 3 Con Emiliano Que la verdad Que me lo ganó En muy buena ley Y se lo merece Porque realmente Tipazo Y muy buen piloto ¿Se aprendió La cantidad de gente De otro lado Que vino a participar? Mucha gente Mucha gente De Pilar De Mercedes Realmente se han hecho Un grupo muy lindo Y muy bueno Yo creo que Terminamos un año Muy positivo Para el karting Y seguramente Si bien se está Terminando el año Ya pensando En el 2014 Que se puede mejorar Que se puede incorporar Vamos a tratar De seguir participando Y hacerlo lo mejor posible Nosotros ya estamos Bastante grandes Para esto Pero bueno Vamos a seguir Dándole peleas Si podemos ¿Seguís el año próximo? Si, si Dios quiere Vamos a entrenar El 4 Si Dios quiere El año que viene Hemos llegado De esta manera Al cierre De un nuevo bloque Pausa comercial Y seguimos Con mucha más información Porque se vienen Las dos semifinales De la Liga Erense Se viene también La información De San Miguel En las semifinales Del campeonato De la Liga Lovense Y mucho más Pausa Y seguimos con más Fábrica de Mosaicos Glacín Rival Mosaicos graníticos Y calcario Premolgados Para paredones Pulidos de pisos Trabajos De cementerio Mesadas A medida San Lorenzo 44 Almacén Lo de Marta Variedad En vinos Y cervezas Elizondo 357 El Club de Pesca y Casa 25 de Mayo 983 Teléfono 476 3355 Cacerita 2 Autoservicio 25 de Mayo 867 Confitería y Panadería Lo de Pepe Bombones Y Sándwich Avenida Visamayor 870 Teléfono 476 3874 Maxi Kiosco Arollo Fotocopias A color Regalos Juguetes Golosinas Anillados Acercate Avenida Chocón 312 Frente al hospital Tornería de Gonzalo Ibero Trabajos en general de tornería Reparaciones industriales Pelegrini 247 Celular 022 2715 48 86 62 Agencia Oficial Enricar 25 de Mayo 1051 Lotería de la provincia La emoción de jugar y a sudar Agencia Oficial Enricar Taller Mecánico El Indio Motores Nafteros y diésel Frenos y embragues Tren delantero Diagnóstico Computarizado Belgrano 41 Continuamos con más herencia Sport y seguimos con toda la información del deporte de General Las Heras Lo dijimos que nos íbamos a meter en la Liga Herense de Fútbol En este caso para una de las dos semifinales que se llevaron a cabo el último sábado en el Leandro Enalem Y en este caso nos metemos en lo que fue triunfo por goleada de Argentino El equipo de Miguel Villariño Que a pesar de empezar perdiendo con esta conquista del número 2 El volante por el sector izquierdo Sebastián Ambrilla con esa definición Le rompió el arco Ignacio y era mono Y en el arranque El equipo De Argentino Festejaba De la estrella Perdón Festejaba Pero Argentino De a poquito Y iba a empezar a inquietar El arco defendido por Hugo Jiménez El tanto de Sebastián Ambrilla Como lo marcamos Llegó prácticamente Desde el vestuario Todo se le tornaba cuesta arriba Al equipo celeste Argentino dio una muestra de carácter Y con más corazón Que juego Iba a llegar a la igualdad Minuto 28 Y el penal Para el equipo de Miguel Villariño Se iba a hacer cargo La figura Que iba a tener más tarde El encuentro El número 5 Christian Sermatene Con ese disparo Argentino igualaba las acciones A falta de 7 minutos Para que termine la etapa inicial La adivinaba el palo El arquero de la estrella Pero No podía sacar ese disparo De Christian Sermatene Que más tarde Iba a conseguir un segundo tanto Iba a ser protagonista En el gol de David Cairo Ya en la etapa complementaria La diferencia física entre ambos equipos Se notó Y se plasmó en el resultado El cual terminó siendo una goleada Para Argentino Justamente el equipo celeste Alineó a Ignacio Iramono en el arco Línea de 4 defensores Con Renzo Manselli Juan Martín Salomone Nicolás Gutiérrez Y Gabriel Magallanes En el medio campo Néstor Cairo Cristian Sermatene Beto Torres Y Sergio Torres Las puntas fueron 2 Miguel Crosi Y David Cairo El goleador que encontró El equipo de General Las Heras El equipo de Miguel Vilariño Y atención con este disparo Atención porque En el minuto 23 De la etapa complementaria Martín Fernández Con ese gol Fernández que había ingresado En el segundo tiempo Ponía arriba a Argentino Por el lado de la estrella El arquero fue Hugo Jiménez Diego Vellido Julián Sermatene Adrián Ferreira Y Mariano Zapata En la defensa En el medio campo Federico y Álvaro Schneider Miguel Amarilla Y Sebastián Amarilla Las puntas fueron 2 Hugo Echetto Y Helio Bustos Y atención con esta jugada De Chichos Arma Tene El cabezazo de Cairo Minuto 25 Argentino Argentino alcanzaba El tercer tanto En el encuentro La jugada de Sermatene Y el cabezazo De David Cairo Y el rubio jugador Del Club Las Heras Ampliaba distancias Argentino que se estaba metiendo A la tercera final A la tercera final De manera consecutiva A pesar de contar con algunas bajas sensibles El equipo de Miguel Vilariño Se pudo recuperar Se pudo recuperar A los distintos contratiempos Después cometimos un error infantil Acá en la mitad de la cancha En el cual generó El gol de Argentino Y después en un momento Fue parejo Era el que hacía el gol Porque también Debido al calor A lo físico El que hacía el gol Parecía que ganaba Y bueno Ganó Argentino Fue un justo ganador Nosotros nos ramos Trenó 4 goles Dos que sacó el arquero Pero bueno No hay nada que reprochar Encima en el medio del partido Se me lesiona el arquero Pero igual bueno Son un digno finalista Argentino Que es un equipo Que tiene rodaje Tiene experiencia Aparte juegan Todos los chicos Que son la primera Del Club Las Heras Y bueno Les deseo suerte En la final con San Martín Entramos muy dormidos Confiados Y en estos partidos Más de jugando una semifinal Tenemos que entrar despiertos Y bueno Nos tuvieron que hacer un gol Como para despertar Como para despertarnos Tardamos medio tiempo Pero bueno Lo importante es que Lo pudimos dar vuelta Hicimos un par de goles Y creo que fuimos Los justos ganadores A pesar de las bajas El equipo sigue rindiendo Si Tenemos un plantel De 13 a 14 jugadores Muy importantes Y bueno Por ahí se cae uno Dentro otro Y no se nota la diferencia Lo importante es que Que estamos juntos Que el equipo está jugando Muy bien Y bueno Vamos a ver que pasa en la final Argentino se va a estar Enfrentando Nada más Y nada menos Que contra San Martín De generar la acera San Martín Que dejó en el camino Independiente Compacto Que vamos a compartir En el próximo bloque Lo dijimos Que se jugó También Partidos correspondientes A la zona Campeonato De las semifinales De la liga Lo vence Nos metemos En lo que sucedió Con San Miguel Compartimos nuevamente Imágenes de archivo San Miguel Que llegó a semifinales Con tres divisiones Y empezamos Con sexta división Y en el estadio Municipal José Gorga San Miguel Y Atleti Que no se sacaron Diferencias Terminaron igualando Cero a cero Un conjunto marrón Que en el primer Campeonato del año Había quedado eliminado Del certamen Por intermedio De penales En esta ocasión Pudo vencer Atleti Por esta definición Y el marrón Que tiene una gran Categoría Se pudo meter En la final Va a estar jugando Con El equipo De la escuela De fútbol infantil De Navarro Que perdía Dos a uno Contra Fick Y sobre el final Pudo llegar Al empate Y también Por penales Se metió A la final Y se va a estar Enfrentando Ante San Miguel El próximo Sábado En tanto Que en el Polideportivo Atletic La quinta división Del marrón Otro de los Grandes equipos Que ha mostrado El 2013 Se impuso Por cinco Tantos Contra cero Ante la escuela De fútbol infantil De canuelas Con las conquistas En dos oportunidades De Franco Monzone Y Oscar Jiménez Y Oscar Jiménez Por duplicado Completó El Larry Larry Gain Cinco a cero Para el equipo De los Jovenes Y el pasaje A la final Mientras que En esa misma Cancha En ese mismo Campo de juego La cuarta división Del marrón También goleó Fue 3 a 0 Ante fin De Navarro Los goles De César Castro Alejandro Villafañe Y Leonardo López Los tres goles Del equipo De Alfredo Lara Que se Quiere Quedar Con el segundo Campeonato Del año De esta manera San Miguel Es el club Con mayor cantidad De categorías Finalistas En el fútbol Infantil Sábado De finales En la liga Lo vence Con tres categorías Del club Atlético San Miguel Jugando la zona Campeonato Y una categoría Del club Las Heras Jugando La zona Revalida Bien De esta manera Hemos cumplido Con toda la información De este bloque Pausa Comercial Nos metemos Con los auspiciantes Y a lo último Nos queda La Liga Arense De Fútbol Nos queda La victoria De San Martín De General Las Heras Antindependiente Que la celebración De estas fiestas Sea el comienzo De una vida mejor Les desea La Sin Rival Fábrica de Mosaicos San Lorenzo 44 Salud Salud Medicina Integral Asistencia Médica Las 24 horas Consultorios Externos Estudios Complementarios Medicina Laboral 25 de Mayo 1265 Videojuegos Leo Conseguir todos tus sueños Es el deseo De lo de Cacho Café 25 de Mayo 951 JTM De Jorge Muñoz Electricidad del Automóvil Repuestos Servicios de Reparación Filtros y Lubricantes Limpieza de Sistemas de Inyección Estrada 945 Teléfono 476 3092 Pizza Chef Empanadas y pizzas De Marta Lima Y Aníbal Francione Lozano 917 Ahora podés llamar gratis Al 0800 333 3577 Brindemos por una Navidad Y un hermoso año Unidos en familia Y en paz Felicidades Son los agurios De las delicias 25 de Mayo 971 Teléfono 476 1255 Taller Mecánico El Bocha Venta y reparación De ciclomotores Motos Motosierras Motoguadañas Y minitractores También venta de repuestos Hipólito por domingo 365 Electrónica Las Heras Lo mejor en audio Video Bafles Potencias Micrófonos Y consolas Y como siempre Servicios en electrónica Avenida Villamayor 348 Teléfono 476 3224 Guapa 2 Un lugar para hombres Y mujeres sin fronteras Algo diferente para ambos Talles especiales Y diseños de autor a pedido Atendemos con tarjeta de crédito Guapa 2 Hipólito por domingo 157 Nos metemos en la recta final Terence Sport Y lo que dijimos El último compacto De la liga Herense de fútbol Y aprovechamos para recordar Que se jugaron Solo dos partidos En la calurosa tarde Del último sábado La final de la Copa La Copa de las Heras Se va a estar disputando Este sábado Como también la final Del campeonato Clausura En la Copa de las Heras Va a estar jugando El equipo del Instituto Superior Ante Unión Ferroviaria De Villars En tanto que Por el campeonato Clausura El equipo de Argentino Contra el equipo De Claudio Gali Que se ponía Arriba con esta conquista De Caíto Rubio El pase de Gonzalo Andrade Y en un partido Que no era bien jugado San Martínez A los 15 De la etapa inicial Por intermedio De su goleador Festejaba Sin dudas El plato fuerte De las semifinales Se enfrentaban Dos equipos Que Últimamente Están protagonizando Dos partidos clásicos El verde Contó En el segundo tiempo Con Alfredo Ábalos Que fue Sin dudas Protagonistas Ya que se iba a hacer Cargo de un tiro libre E iba a conseguir El tanto Que le dio la victoria Al equipo De San Martín El cotejo Muy tramado Y hablado En esa mediocridad Como lo marcamos Sacó ventaja Caíto Rubio Y puso arriba San Martín Ya en el segundo tiempo Con el ingreso De Cristian Alonso Independiente Tenía la pelota Y comenzó a inquietar En los últimos metros Alonso Alonso En una jugada polémica De tiro libre No pidió barrera Y colocó Su remata Al segundo palo De Francioni El cual Se sintió sorprendido No pudo hacer nada Y por intermedio De la experiencia De Cristian Alonso A falta de 10 minutos Independiente Festejaba el empate Y se ponía tiro En el partido Pero cuando parecía Que los penales Era un hecho Y esta semifinal Se iba a definir Por esa instancia Iba a aparecer El negro Alfredo Ábalos Lo tenía Para liquidar San Martín Buena intervención De Matías Villagra Y lo que dijimos A falta de 10 minutos Cristian Alonso Experimentado jugador Que había ingresado Por David Murgo Decretaba el empate Faltaban 10 minutos Estaba todo muy parejo Estaba El encuentro Para cualquiera Pero la magia De este jugador La magia De Alfredo Ábalos Que aprovechó Como lo hizo ya En otras temporadas Para jugar Para San Martín Y darle La tan ansiada Final Al equipo De la Rivadavia El pasaje A este partido Y atención Con este tiro libre Atención Con esta falta Se iba a hacer cargo Alfredo Ábalos De este tiro libre Y en el minuto Y en el minuto Golazo Para San Martín Y en el minuto 31 Como lo marcamos Con este verdadero Golazo El equipo de Gali Se estaba metiendo En la final Y ahora va En busca De un nuevo Campeonato Pero antes Tiene que derrotar Argentino Hicimos un muy buen Primer tiempo Encontramos el gol Y pudimos manejarlo Después En una jugada media Desafortunada No empatan El árbitro Está dando la distancia Y patean Y cobra el gol Medio raro Pero por suerte Pudimos sacarlo adelante Con el golazo de Alfredo ¿Es muy importante Para vos Volver a convertir? Sí Después de la lesión Me costó mucho Tomar ritmo Y por suerte Puedo hacer un gol En un partido importante Esta vez se les da La final Y bueno ¿Para qué están? Y bueno Ahora ya está Jugamos una final Y hay que ganarla Sea como sea Y jugarla Y ganarla No queda otra San Martín Independiente Hace tiempo Ya se está tornando Un clásico Nos conocemos todos Hay buenos jugadores De ambos lados Y nadie quiere perder Y bueno Lo que se vio Por ahí No sé si también jugado Pero muy intenso Muy discutido Muy hablado Como siempre Bueno Otra vez a Martín En una final Ahora ¿Para qué están? Lo que nos está pasando Últimamente Es que teníamos Tres o cuatro jugadores Que estaban en actividad Y el resto Venimos a jugar los sábados Directamente Y con equipos Como Independiente Bombero O Argentino Que tienen jugadores En actividad Cuesta llegar al ritmo No tenemos un plantel amplio Pero hoy pudimos Bueno Contar con Alfredo Ya sabemos lo que es Y eso nos da Un poco más de aire Tuvimos cuatro o cinco Cambio que Que no No hacen sentir El rendimiento del equipo Así que Lo pudimos aguantar Y creo yo Que si ellos no se vivaban En esa jugada Lo pudimos haber ganado Pero bueno Se dio como se dio Contento Y bueno Ahora vamos a ver la final Que es lo que se viene De esta manera Próxima semana Con mucho más Erense Por Y todo el deporte De generar las eras Como siempre Gracias por la compañía Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!